El primer ministro de Etiopía Abiy Ahmed Enadis Abeba el 20 de junio del 2018. AP-Foto, Moluyeta Allen, Phil Johannesburgo, AP-Etiopía no tiene otra opción que adoptar un sistema democrático multipartidista, declaró el domingo el primer ministro del país que por décadas ha sido gobernada por una única coalición. Las declaraciones del primer ministro Abiy Ahmed fueron colocadas en Twitter por el secretario de Gobierno. Dijo que fueron expresadas en un conclave con más de 50 líderes regionales y nacionales, incluso algunos que vinieron del exterior, que exigieron reformas electorales. V-Class igual a C-Relater News, mayor que para un sistema democrático de varios partidos se necesitan instituciones fuertes que respeten los derechos humanos y el Estado de Derecho, dijo Abiy según el tuit colocado por el secretario de Gobierno Fidsou Marega. En esta nota, Etiopía-Johanesburgo multipartidista.